¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Además que mañana ya estaré en mi casa y seguramente hago un directo subiendo ligas y preguntas y respuestas en Youtube, en directo. Así que estad atentos y nada más, empezamos con las curiosidades. Bueno, como ya sabéis, la bandida es la nueva carta legendaria añadida en la actualización de hace una semana, del lunes, o sea, hace nada. Y no va a estar disponible en principio hasta el 24 de mayo, aunque yo, por ejemplo, ya la tengo, como mucha otra gente, porque si ganas el desafío de la bandida de elección, te la llevas gratis, ¿vale? Si ganas la entrada gratuita y si no, pues te cuesta 100 gemas. Yo por suerte me la llevé gratis, con lo cual 100 gemas que me ahorré por jugarla, así que perfecto. Pero es una carta legendaria nueva que cuesta 3 delixir, lo cual está muy bien y que mete un... tiene la habilidad esa especial del dash, ¿vale? Ya lo conocéis, simplemente dashé hacia los enemigos y les pega una buena galleta. Como curiosidad a destacaros que la bandida pega un daño de 160 a nivel 1, pero el dash, en todos los niveles, ¿vale? Pega siempre el doble de lo que pega la unidad. De hecho, el dash es su punto fuerte, o sea, si tiene unidades que estén separadas entre sí, la bandida es de las mejores cartas que hay, porque le pega una, le pega un dash, le pega otra, le pega un dash, le pega la torre... Y al final parece que no, pero son 320 a nivel 1, a nivel de regla de torneo, 320 de daño por dash, o sea, es que prácticamente se carga una mosquetera. O sea, es mucho daño, ¿vale? Es una unidad que está muy bien, lo que pasa que es para utilizarla, es una unidad que es muy técnica, ¿vale? Es para utilizarla solo en determinadas situaciones. La bandida no puede utilizar su dash contra unidades que estén 4 cuadrados más cerca que de ella. O sea, es decir, si están a 4 cuadrados de ella, no puede pegar el dash, con lo cual eso tenéis que tenerlo muy en cuenta a la hora de defenderla. Por ejemplo, si viene una bandida, no la tiréis en la defensa lejos, no, tiradla cerca, ¿vale? Es lo mejor contra esta carta, porque si no puede pegar el dash, pierde mucho potencial. No tiene una velocidad de ataque increíblemente alta, no tiene un daño increíblemente daño por golpe, 160 daño por golpe, tampoco es ninguna locura. Con lo cual, para defender a esta unidad, acordaros, las unidades, tiradlas justo en la cara. Por otro lado, y como dato bastante curioso, la bandida puede esquivar tanto el tronco como el knockback del lanzarrocas si hace el dash. Si justo va a hacer el dash, el lanzarrocas la tarjetea, te tiran el tronco y te tiran la bola del lanzarrocas, pero justo haces el dash, la bandida esquiva tanto el tronco como el lanzarrocas y llegaría hasta el lanzarrocas. Luego ya se comería al otro por estar ya cerca, pero si está haciendo el dash, aparte de hacerse esa invulnerabilidad pequeñita que tiene, pues es inmune a todo tipo de hechizos. Como knockback posible del alzap, no, pero si el knockback posible del tronco y del lanzarrocas. Además, hace el mismo daño por golpe a reglas de torneo que una mosquetera o que un minero, solo que no tiene ningún tipo de reducción de daño a torres de coronas, como si que tiene el minero, aunque no lo sepáis. Pues el minero tiene una pequeña reducción de daño a torres de coronas, pero la bandida no. La bandida tiene el mismo daño por golpe que la mosquetera, lo que pasa es que no pega tanto, no pega desde tan lejos y no pega al aire. Y aparte le pega lo mismo que el minero, pero sin esa reducción de daño, con lo cual, por tres delixir yo creo que es una carta que está bastante bien. Además, el nombre real de la bandida es Juno, ¿vale? Y esto se supo, si pones el juego en japonés, pues te parece que el nombre real de la bandida es Juno. Algunos decían que esto estaba basado en el personaje de Assassin's Creed, pero bueno, simplemente es como curiosidad que la bandida en japonés se llama Juno y de ahí se sacó que su nombre real, ¿vale? El nombre real de la bandida en sí es Juno. Y por último, así como curiosidad, de las unidades que tiene un dash dentro del juego, como puede ser el príncipe oscuro, el príncipe normal o el ariete, la bandida es la que menos daño hace con su dash. Sin embargo, es la unidad más rápida en cuanto a dash de los tres, es decir, ese dash que hace, porque los príncipes hacen la carrera al igual que el ariete, pues la bandida hace el dash, pero muchísimo más rápido, ¿vale? Es la más rápida haciendo el dash, pero es el dash con menos daño del juego. Y ahora pasamos ya a la teoría de lo que os gusta, ¿no? La teoría del origen de la bandida en sí. Para los que seáis más nuevos en el canal y no sepáis cómo funciona esto, ¿vale? Pues lo que hacemos en esta serie es intentar darle un origen medianamente real a las cartas, ¿vale? Pero son teorías. No es un origen 100% verídico confirmado por Supercell, ya que Supercell no confirma orígenes. Como muchas veces saca algo en clase a rama y clase a rama ni siquiera es orientativo porque muchas veces es más contenido cómico, pero nos vale como orientación. En este caso la bandida es una carta completamente nueva, con lo cual no sale en clase a rama, no tenemos ninguna noción de ella. Simplemente podemos teorizar. Ha habido muchas cosas interesantes acerca de la bandida, ¿vale? En primer lugar voy a comentaros las teorías más potentes que ha habido y luego os digo la que yo creo que me parece que es la más simple y la más clara. En primer lugar se dijo que la bandida provenía de la sanadora. ¿Por qué? ¿Vale? La sanadora de Clash of Plans, para los que no os conocéis, os lo voy poniendo todo aquí en imágenes. Simplemente por ese pelo blanco, ¿vale? Pero si os fijáis en la sanadora pues no tiene ojos, o sea, tiene los ojos como brillantes, entonces, aparte del pelo largo. Y la bandida, si queréis mi opinión, ¿vale? Para mí, la bandida tiene el pelo blanco pero parece más una peluca que el pelo en sí. ¿Vale? Para los que os pongáis en situación, en esta serie ya hemos llegado a la conclusión de que tanto las tropas de Clash Royale como las tropas de Clash of Clans comparten un mismo universo, ¿vale? Están todas en el mismo universo. Clash of Clans son las aldeas donde viven las tropas. Clash Royale, digamos que son los castillos, o sea, los coliseos, los estadios, donde se enfrentan esas tropas pues por conseguir prestigio o por lo que vosotros queráis, ¿vale? Que eso ya es indiferente. Pero visto el parecido que tienen tanto la bandida como la sanadora, yo no creo que podría decir que sí, son... Proviene de, o sea, es la sanadora que se cambió de profesión y se puso un tifán. No, yo creo que esta teoría queda descartada. La segunda teoría, la más divertida pero que no es viable, ¿vale? Aunque es viable en un cierto aspecto, ¿vale? Es que se parece a Violeta, creo que se llama, de los increíbles. O sea, este personaje que... Bueno, Violeta porque es la única chica. Podría parecerse a otro porque al final... Si es cierto que en el diseño, ¿vale? Se parece porque la máscara es igual y los ojos ahí resaltados dentro de la máscara son iguales. Entonces sí que podemos pensar, bueno, pues en el diseño sí que es posible que Supercell se haya basado un poquito en los increíbles, ¿no? En esos diseños de las máscaras y de la cara. Pero eso en cuanto al diseño artístico. Lógicamente, el origen de la bandida no puede ser una tropa de los increíbles porque estamos hablando que tiene que ser algo dentro del juego, ¿vale? Que venga de algo, no sé, que sea el primo lejano del abuelo de la princesa o algo de eso. Algo que tenga sentido, ¿no? No vale que venga de los increíbles, ¿vale? No hay hilos increíbles en Clash Royale o en Clash of Clans. Tiene que ser algo real. Entonces, la teoría que yo más clara he visto es que es una arquera, ¿vale? Una de las arqueras de Clash Royale o de Clash of Clans me da igual. De hecho, si ahora os pongo yo tanto la cara de la arquera como la cara de la bandida, veréis que el pelo es exactamente el mismo. Con lo cual, o sea, se lo pudo hasta teñir de blanco o lo que queráis, una peluca blanca o lo que sea, y un antifaz. ¿Esto por qué fue así? Simplemente porque, aunque estuve buscando un montón de teorías de la bandida, de orígenes, de todo, no encontré ninguno que fuera medianamente decente. ¿Sabéis que intento buscar siempre las teorías que más hay? Lo que pasa es que, claro, la bandida es una carta que acaba de salir, con lo cual es difícil encontrar una teoría que sea medianamente verídica y que tenga ahí un potencial verdaderamente potente. Pero lo que sí que se dice es que había tropas, ¿vale? La teoría de todas las que busqué, la que más me gustó, en plan... Yo quería algo que fuera de la arquera. O sea, un origen de la bandida que estuviera basado en la arquera porque es la que más se parecía. La que más me gustó dentro de eso fue que dentro de las arqueras hay una facción que se dedica a entrenar tropas de élite. ¿Vale? Que hay muy pocas. De hecho, esta es la primera que se desvela, que es la bandida. ¿Vale? Les enseñan. Pues, en este caso, es una tropa que se puede hacer invisible, que puede dasear, ¿vale? Un dash. Un dash al final es un desplazamiento. Se llama dash en inglés, pero es que desplazamiento no queda bien. Al final tienen ese desplazamiento que les permite llegar hasta las unidades y pegarles más fuerte. Pero si os fijáis, tanto la fisionomía de la carta, el tamaño, el pelo, la cara, es exactamente igual al de la arquera. Con lo cual, yo creo que la teoría, ¿no? De que, sí, o sea, de las arqueras, en vez de entrenarlas como arqueras, hay algunas pocas que las entrenan para unas habilidades especiales. Pues yo creo que ahí sí que entraría. Que la bandida es una arquera. Simplemente es una arquera de esas con actividades especiales. Ya os digo, de todas las teorías que encontré, la sanadora, la de los increíbles, varias teorías de la arquera, en plan de que es la hermana mala de la arquera o no sé qué. De todas las que encontré, sin duda, me quedo con esto. Lógicamente, hay muchas veces que yo encuentro teorías, pero no me gustan o sí me gustan parte, entonces yo las cambio un poquito para que sea un poquito verídico, ¿vale? Pero bueno, como os digo siempre, esto es una teoría. Y lo que siempre me encanta de estos vídeos es escuchar vuestras teorías. Es decir, que me dejéis vuestras teorías en los comentarios porque, o sea, tenéis unas ideas increíbles. Lo que pasa que, claro, yo podría inventarme aquí una parafernalia increíble, pero tengo que hacerlo un poco más verídico. Ya, lo de inventar eso en plan historias chulas, os lo dejo a vosotros porque, no sé, parece que os gusta y se suelen llevar muchos likes y yo me alegro por vosotros. Así que nada más, lo vamos a dejar por aquí. Ya tocaba el origen de las cartas, ¿vale? Mañana ya estoy en mi casa. Habrá vídeo, habrá directo. Un preguntas y respuestas subiendo ligas, o sea, que ya toca, que estoy muy bajo de copas, esto no puede ser. Así que nada más, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado y sabéis que podéis darle like, suscribiros al canal y compartirlo si es así. Y nos vemos en el siguiente. Chau.